Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Las cosas se están poniendo feas en Transnitria. En las últimas horas, tropas rumanas han desembarcado cerca de la frontera de este territorio, en donde también se ha conocido de ataques desconocidos que las autoridades prorrusas en Transnitria le indilgan presuntamente a las ucranianas que niegan la versión de la autoproclamada Transnitria. Aumentan los temores a que la guerra pueda extenderse a países vecinos como Moldavia. La ONU llama a la calma después de que una serie de explosiones tuvieran como objetivo las antenas de radio utilizadas para emitir programas rusos en el territorio separatista de Transnistria. Las tropas de la Federación Rusa llevan décadas estacionadas ilegalmente en territorio de nuestro país. Esto nos hace vulnerables. No podemos sentirnos seguros en la región, especialmente después de presenciar la guerra en Ucrania. La región cuenta con el apoyo de Rusia y desde la guerra de Transnistria hace 30 años está bajo el control de un gobierno separatista no reconocido internacionalmente. Pero ¿qué pasaría si Rumanía y la fuerza Moldava se intentan intervenir en esta zona y Rusia también decide ir por ella? De acuerdo a las declaraciones del general ruso Rustam Minekaev, en las que asegura que Rusia aspira a ocupar todo el sur de Ucrania hasta llegar a Transnitria. Estos detalles en breve y lo que pasaría si llega a verse este panorama. Pero el conflicto nunca se resolvió y los rusos nunca se fueron. Considerada durante mucho tiempo una anomalía en el mapa de Europa, Transnistria podría verse arrastrada a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Rusia dice que no ve preocupación que las negociaciones de paz tengan que hablarse de corredores humanitarios en Mariupol. La orden, según Putin, es que los civiles pueden salir sin ningún problema, pero si los militares obligatoriamente exigen las tropas rusas que tendrán que deponer las armas. Estados Unidos sigue desafiando a Rusia con el envío de armas pesadas a Ucrania y Rusia enfurece diciendo que esto va en contravía del derecho internacional humanitario. We've almost exhausted what we call the fancy phrase the drawdown authority that Congress authorized Ukraine or authorized for Ukraine in a bipartisan spending bill last month. No, es de última hora. Basically we're out of money. And so that's why today, in order to sustain Ukraine as it continues to fight, I'm sending Congress a supplemental budget request. It's going to keep weapons and ammunition flowing without interruption to the brave Ukrainian fighters and continue delivering economic and humanitarian assistance to the Ukrainian people. Dos misiles impactaron en Kiev mientras sucedía la reunión entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se conoce el lanzamiento de los misiles Caliber contra objetivos ucranianos, imágenes que fueron subidas a las redes sociales por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Estados Unidos autoriza a entregar ayuda de material militar de la Segunda Guerra Mundial para Ucrania en las próximas horas. China y Rusia deciden cooperar juntos en el tema espacial. Habrá reunión en mayo para finiquitar acciones. Como quien dice, dos son más que uno. Los invitamos a que se queden al desarrollo de las noticias aquí, en nuestro canal Noticias de Última Hora. Recuerde suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones y dejarnos su comentario que es importantísimo para nosotros. Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos. Se mueve mucho la información en las últimas horas y esto puede dar un paso a un panorama oscuro y se puede prender la candela. ¿Por qué se los estamos diciendo? Escuchen, están rumorando que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países están instando a sus ciudadanos a salir de inmediato de Transnitria. Se está preparando el terreno para un enfrentamiento. Esta información la están divulgando medios internacionales. Bueno, pues hay varias aristas sobre el conflicto que se puede desbordar a otros países de acuerdo a las advertencias que viene emitiendo el Kremlin desde hace pocas horas de que habría una respuesta relámpago para aquellas naciones que intenten intervenir y ayudar a Ucrania. Si alguien, por otro lado, si alguien intenta mezclarse en los acontecimientos de la parte de la ciudad entonces deben saber, sí, y van a crear para Rusia una peligrosa estratégica para nosotros, deben saber que nuestros disparos serán molinados. Esta noticia tiene que ver con la nación rumana que quiere prender la mecha con Vladimir Putin y es que algunos medios internacionales están haciendo despliegue informático sobre un despliegue, valga la redundancia, de tropas rumanas en la frontera con Moldavia. Específicamente, parece ser que la concentración que se está por confirmar sería cerca de Transnitria y que algunos expertos hablan que Transnitria, que es una zona prorrusa y es un terreno que pareciera ser que quiere volver a ser controlado por el Kremlin. Lo quieren adaccionar y todo indica que esta zona no ha sido reconocida por la OTAN ni por la misma Rusia, pero Putin ve un gran potencial para acercar las intenciones de expansión de la OTAN y escuchen el siguiente dato. Allí, en Transnitria, existen, según los expertos y conocedores del tema, allí hay apostados más de 2.000 soldados rusos desde la era soviética y muchos equipos bélicos con los que se podría iniciar otra confrontación militar. Según la historia, aquí hay un problema de reconocimiento separatista desde hace mucho tiempo, pero lo peligroso es que las tropas romanas se han desplazado con el fin de brindar protección a los moldavos, pero algunos analistas creen que esto tendría el fin de ir e invadir a Transnitria, Moldavia, junto con las tropas romanas. Pero las consecuencias son a las que hay que ponerle toda la atención y es que si Rusia, que está detrás de anexionar Transnitria, encuentra que Rumania y Moldavia invaden inmediatamente, según los expertos, Putin ordenaría una nueva operación especial para recuperar ese territorio y si Moscú arremete a las fuerzas de Moldavia y a Rumanía, ¿qué pasaría? Sencillamente, pues se prende la candela entre Rusia y la OTAN. Es la excusa perfecta para que esta bomba de tiempo explote y el conflicto escale a nivel regional o mundial. Así están las cosas que se ponen feas y pueden ser peor o con el pasar de las horas, amigos de Noticias de Última Hora. Según tenemos claro, la zona de Transnitria es un país o un territorio independiente desde el año 1992 y vienen teniendo fricciones con el gobierno moldavo por buscar su independencia y reconocimiento. Las tropas de la Federación Rusa llevan décadas estacionadas ilegalmente en territorio de nuestro país. Esto nos hace vulnerables. No podemos sentirnos seguros en la región, especialmente después de presenciar la guerra en Ucrania. Algunos medios internacionales le dan despliegue a algunos incidentes que han sucedido en las últimas horas allí en Transnitria y que hacen temer que Rusia esté planteando una intervención en esta zona que es prorrusa y que está a tiro con Moldavia. Desde este país, Moldavia, se cree que los ataques reportados por las autoridades de Transnitria serían de falsa bandera para justificar una desestabilización de esta zona. Aumentan los temores a que la guerra pueda extenderse a países vecinos como Moldavia. La ONU llama a la calma después de que una serie de explosiones tuvieran como objetivo las antenas de radio utilizadas para emitir programas rusos en el territorio separatista de Transnistria. Según lo dice Reuters, allí en Transnitria responsabilizan a Kiev de los atentados, pero desde el gobierno ucraniano niegan los mencionados y todo esto está produciéndose luego de que Moldavia protestara la semana pasada por unas declaraciones que hizo el general ruso Rustan Minekaev en la que aseguraba que Rusia aspiraba a ocupar todo el sur de Ucrania hasta llegar a Transnitria. El general también repitió que Transnitria es uno de los argumentos del Kremlin para justificar una posible operación ucraniana a la supuesta opresión de la población rusofona mayoritaria en este territorio rebelde que es formalmente parte de Moldavia pese a ser un estado de facto en 1991. Pero el conflicto nunca se resolvió y los rusos nunca se fueron. Considerada durante mucho tiempo una anomalía en el mapa de Europa, Transnistria podría verse arrastrada a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Se calcula, según Reuters, que Rusia tiene estacionado de forma permanente en Transnitria un contingente de unos 1.500 a 2.000 efectivos. Según analistas consultados por la EFE, Rusia podría haber activado estas tropas para que participaran desde el oeste en la toma del puerto ucraniano de Odessa a menos de 100 kilómetros de Transnitria. La opción del cambio del régimen tras convocar el martes el Consejo Supremo de Seguridad la presidenta de Moldavia, la europeísta May Sandu atribuyó los ataques a tensiones entre las fuerzas del interior de la región de Transnitria y anunció un aumento de las medidas de vigilancia. La principal preocupación entre las élites moldavas es que el Kremlin intente establecer un gobierno leal a Moscú liderado por la oposición prorrusa. Según el ex primer ministro moldavo Yun Ostursa, Rusia ha denunciado por ahora la idea de conectar los territorios que ocupa en Ucrania con Transnitria, pero sigue aspirando a recuperar el control sobre Moldavia a través de un cambio de régimen que no implique el uso de la fuerza. Los sabotajes siguen la acumulación de tropas de Rumanía y tropas ucranianas que allí también se están apostando estarían tratando de prender la mecha para que Rusia active la fuerza aérea y dé una respuesta aérea y luego entre de inmediato la OTAN a la lucha con Rusia. Es decir, habría confrontación directa porque Moldavia y Rumanía son integrantes de la OTAN. Recuerden que Leo Austin quien es el secretario de la defensa de los Estados Unidos le dijo hace pocas horas que la idea es que Rusia esté arrodillado y que no le queden fuerzas para luchar. Es decir, van a desgastar a Rusia, van a desgastar sus equipos, van a desgastarlo con las tropas y por eso la estrategia, la nueva estrategia que están planteando desde Estados Unidos con Rusia y están aguardando cómo se van a desarrollar los hechos desde Rusia para poder responder y mucho más con el envío de nuevas armas, nuevos helicópteros que eran para Afganistán ahora los han llevado a Ucrania para luchar con Rusia. Según Hispan TV dice que Rusia está molesta con esta nueva acción de Estados Unidos de enviar los helicópteros portados a Ucrania. Es decir, Rusia considera esta decisión de Estados Unidos de enviar a Ucrania helicópteros de fabricación rusa desplegados a Afganistán como una violación del derecho internacional. Según Rusia la decisión es arbitraria por parte de Occidente de exportar estos helicópteros afganos a Ucrania y es una grosera violación del derecho fundamental internacional y de los documentos contractuales ruso-estadounidenses denunció este jueves el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia que alzó su voz contra cualquier entrega ilegal de armas o equipo militar de fabricación rusa a Ucrania o países incluidos los helicópteros o el exportador de armas ruso Rosovoronexport que proporcionó en virtud un importante contrato con el Pentágono suscrito en 2011. Según los documentos contractuales estas armas estos helicópteros no podrían ser transferidos a un tercer país que no sea Afganistán sin el consentimiento de Rusia ha recordado el organismo y mucha atención porque el Kremlin en las últimas horas dijo que no ve ninguna importancia de que se esté tratando el tema de Azovstal de Mariupol en las conversaciones de paz ya que aclaró que el presidente ruso dijo que los civiles pueden ser plenamente libres de la planta mientras que los militantes sí deben de poner las armas dijo el jueves el portavoz del Kremlin que dejó estas palabras en respuesta al comentario del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que Kiev estaría lista para las negociaciones sobre la evacuación de las personas de Azovstal Zelensky el jueves dijo que había disposición para las negociaciones sobre la evacuación de las personas de Azovstal a propósito de Guterres estuvo en contacto con Volodymyr Zelensky hace pocas horas cuando fue confirmado el impacto de dos misiles aquí en la capital ucraniana cuando se producía la reunión del funcionario de la ONU con el mandatario ucraniano dos misiles de cruceuro posiblemente lanzados desde el mar y con precisión caliber en la zona de Chepsov y según lo que están reseñando los medios internacionales los ataques eran en una planta identificada como Artiem que produce una amplia gama de armas y municiones sitios que son declarados objetivos por parte de las tropas rusas por parte del ministerio de la defensa que han dado la orden de poder detectar donde es que están almacenando y fabricando estos elementos para las tropas ucranianas y por eso todos los días se anuncian de nuevos envíos de armas por parte del occidente para Ucrania y también anunció en las últimas horas Ucrania que va a defenderse atacando bases militares rusas y esto pone en un nuevo contexto la innovación que se está desarrollando en el este de Ucrania específicamente en el Donbass el ministerio de la defensa de Rusia publicó este viernes un video de lanzamiento de misiles Kaliber desde un submarino en el Mar Negro contra objetivos ucranianos desde el organismo han señalado que la tripulación de un submarino diésel eléctrico de la flota del Mar Negro realizó un lanzamiento de salvas de misiles de crucero Kaliber desde el Mar Negro contra infraestructura militar de las fuerzas ucranianas previamente el portavoz de la cartera de la defensa Igor Konachenkov informó que las fuerzas aeroespaciares rusas destruyeron con armas de precisión las instalaciones de producción de la fábrica de tecnología de misiles Artyom ubicada en la capital ucraniana Kiev mucha atención porque la cámara de representantes de Estados Unidos este jueves ratificó el préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania resucitando de manera el famoso programa de ayuda militar de la época de la segunda guerra mundial se habla que esto fue firmado en 1941 por el entonces presidente de Estados Unidos Franklin Russell y pues esto hace un papel importante en la historia del conflicto global de aquella época y el proyecto vindó asistencia a países aliados que lucharon contra Alemania nazi principalmente en la Unión Soviética y el Reino Unido a través de Twitter la cámara baja informó que la propuesta recibió 220 votos a favor 205 en contra por lo que salió adelante dado que el pasado 6 de abril fue aprobada por el Senado ahora falta la firma del presidente Joe Biden para que entre en vigor la legislación prevé que tanto Kiev como otros países de Europa reciban armas y municiones que podrán reembolsar en una fecha posterior así mismo amplía la autoridad del inquilino de la Casa Blanca al que libera de varias restricciones y largos procedimientos burocráticos mucha atención porque en las últimas horas el jefe espacial ruso discutirá la cooperación en la luna con la china según el periódico TAS el jefe de la corporación espacial estatal Roscosmos dijo a TAS en una entrevista que planea hablar la cooperación en la luna con sus socios de China antes de fines de mayo planeó sostener un diálogo detallado con los colegas chinos sobre la cooperación en esta dirección Roscosmos y la administración nacional del espacio china firmaron un programa de cooperación espacial para 2018 hasta 2022 que comprende el estudio de la luna el espacio profundo investigación espacial y tecnología relacionada satélites y el uso de componentes de bases y materiales y la interacción sobre los datos de teledetección de la tierra y otros temas que se han establecido grupos de trabajo para implementar proyectos bajo este programa en marzo Rogozini y el jefe de la CNSA San Kejian firmaron un memorando de entendimiento y cooperación en la creación de la estación espacial internacional noticias de última hora ¡Gracias! ¡Gracias!